Se que sientes dolor por lo que dijeron de mi No te voy a mentir Este hombre es reconocer los errores que cometemos No me cortes, hablemos Sé que es difícil todo esto, perdóname Escucha, necesito verte Un minuto hablarte Déjame explicarte que esa noche yo no quise No quise lastimarte Culpables fueron los tragos que bebí Tú sabes que no soy así Discúlpame ma, sé que lo pensaste mucho pa' contestar Este es mi cuarto intento y ya no sé qué esperar No dejes que se acabe lo nuestro Ya no sé qué hacer, no sé qué decirte Se agota el tiempo, ven comencemos de nuevo No sabes cuánto llevo sufriendo pensando que te pierdo Ya no sé qué hacer, no sé qué decirte Se agota el tiempo, ven comencemos de nuevo No sabes cuánto llevo sufriendo pensando que te pierdo Que te pierdo Solo escucha, necesito verte Un minuto hablarte Déjame explicarte que esa noche yo no quise No quise lastimarte Culpables fueron los tragos que bebí Tú sabes que no soy así No logro recuperar la calma Hacerte daño me duele en el alma Si soy el hombre que más te ama Te quemo el orgullo en la cama Contemos hasta diez Todos nos equivocamos alguna vez Yo sé que en mis ojos puedes ver Que estoy arrepentido y no te quiero perder Ya no sé qué hacer, no sé qué decirte Se agota el tiempo, ven comencemos de nuevo No sabes cuánto llevo sufriendo pensando que te pierdo Ya no sé qué hacer, no sé qué decirte Se agota el tiempo, ven comencemos de nuevo No sabes cuánto llevo sufriendo pensando que te pierdo Que te pierdo Escucha, necesito verte Un minuto hablarte Déjame explicarte que esa noche yo No quise, no quise lastimarte Culpables fueron los tragos que bebí Tú sabes que no soy así Yo no soy así No sé qué decirte muy bien Yo no soy así No sé qué decirte que te pierdo